Yo puedo ¿Por qué podéis? Porque no hay ninguna razón que diga que no podéis ¿Hay alguna razón? ¿Tenéis algún problema? ¿Que os evite aprender? No, ¿verdad? Vale Entonces podéis, yo quiero, eso ya lo dudo yo más Yo creo que no queréis aprender Repito, yo creo que no queréis aprender No tenéis nada que decir sobre ello No es entrenar por el cuerpo ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Qué? No, no quiere Tú dices que quiere Si tú quisieras, llegarías a tu casa y te pondrías a hacer ejercicio Hasta que se te caigan las pestañas Entonces, decir yo quiero es muy fácil Demostrar que se quiere haciendo las cosas que son necesarias Ya no es tan fácil Bueno, es muy fácil Si quieres, de verdad Entonces tú quieres aprobar Tú quieres aprender Si aprendes fuera Que te vas a dar el Espíritu Santo y te metieras las cosas en la cabeza Pero es que aprender no es eso Para aprender hay que hacer un esfuerzo Igual para aprender a jugar fútbol Para todo hay que hacer un esfuerzo Y yo creo que tú dices que quieres Pero no quieres Tienes que demostrarlo ¿Cuánto? Tú no quieres Tampoco Y tú además que no dices nada Te da igual Pues no quiero Pues ya está No, te estoy argumentando por qué no quieres Tú dices que quieres pero no haces lo necesario ¿Cómo? Porque solo respondo a ti que no Bueno, responde, argumentame Y yo quiero por esto, por esto y por esto Pero si no dices nada Y tampoco haces nada Es que no quieres Entonces hay una diferencia entre Decir que se quiere Y querer de verdad Yo digo que quiero tener Los abdominales marcados Yo lo puedo decir Yo quiero tener los abdominales marcados Por mucho que lo diga Si yo no me voy Y me pongo a hacer abdominales Irene no mire Voy a seguir teniendo esto ¿Vale? Entonces Decir que quiero Es muy fácil Entonces No me volváis a decir que queréis Y hacer más cosas Yo sé Porque escribe Yo sé Si no sé Yo sé Antes de saber Yo sé que voy a saber Yo antes de hacer un problema Sé que lo voy a hacer bien ¿Por qué? No ese Otro Miles de otros problemas Y si otros miles Me han salido bien ¿Por qué este no me va a salir bien? Si he aprendido 500.000 cosas antes ¿Por qué la siguiente no la voy a aprender? Y no sois conscientes De todo lo que habéis aprendido hasta ahora Pensad en todo lo que habéis aprendido Y pensad que vais a aprender una cosa más Si lo demás lo habéis aprendido ¿Por qué no vais a aprender esto? Y otra cosa Es que no estáis aquí Esto ya lo he explicado Y tú no te acuerdas de nada Para ti La clase Es Básicamente Pasar el tiempo Hasta que me tengo que ir Y me voy a mi casa Hacer otras cosas más interesantes Entonces no aprovechar la clase Para ti Lo más importante en tu vida No es estudiar Es auring Es el móvil Son todas esas basuras Que hace que estés tirando tu vida Y desperdiciando tu vida ¿Te lo digo más claro? No te lo puedo decir más claro Estás desperdiciando tu vida Con el móvil y con Auring Porque Auring Lo único que quieren Es que tú les vayas al concierto Y pagues el dinero No les importas tú Un peo Ellos están aquí Cuando tú tienes un problema Están aquí Te explican algo Te ayudan No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿El móvil te ayuda Cuando tienes un problema? ¿Te ayuda o no? Tener un móvil Tan grande Como el tuyo ¿Te hace que Resolvamos los problemas De matemática mejor o no? ¿O tener un móvil Más grande Te va a hacer Que encuentres Un trabajo mejor? Pregunto ¿Sí o no? Pregunto A lo menos Tú no quieres Trabajar de mayor ¿Tú quieres trabajar? ¿De qué? No ¿Quién lo dice? No me leas la mente Porque tú no tienes Esos poderes ¿Qué vas a hacer de mayor? ¿Cómo? Artista 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 Hay un montón de arte A pintar A pintar Eso ya más concreto ¿Y qué estás haciendo Ahora mismo Para ser un artista? Estudiar ¿Qué? ¿Qué es cosa? ¿Y con el arte? ¿Qué haces? ¿Tú quieres ser artista? Yo quiero ser futbolista Yo estudio y además Juego al fútbol Tú quieres ser futbolista ¿No? Tú estudias Y juegas al fútbol ¿No? ¿Tú qué haces de arte? Pues ponte a pintar Ya Lo que sea Y como sea Ponte a pintar Si quieres ser artista De verdad Y pintar No eres artista Tú no dices Voy a ser artista Y eres artista Dentro de 10 años O eres pintora Dentro de 10 años Eres pintora Ahora Ahora eres pintora Si no pintas No eres pintora Ponte a pintar Si de verdad Quieres ser eso Si luego te pones Y no te gusta Busca otra cosa Pero hazlo No digas que lo quieres ser Hazlo ¿Tú quieres ser futbolista? ¿Tú vas a jugar fútbol? Es futbolista ¿Es futbolista o no es futbolista? No es futbolista Si juegas fútbol Es futbolista Si es tenista Otra cosa es que no sea millonario Y no gane Y no se quede en cuanto Pero no tiene nada que ver Hazlo Auring